Por aquí, vamos, vamos de Nueva Jersey, acá en Estados Unidos, es para todos ustedes, 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 es aquí un lugar odesto, me vine a dar la tarea para ver que es lo que hay por aquí, yo le voy a voltear la cámara para que vean ustedes, así como ven, yo vengo caminando de ahí atrás, para verlo por aquí, todo este camino yo voy a subir por ahí, todo este espacio está sólido, así como ven, ahí yo creo que pusieron como madera, ya no quiero, no sé qué, no es, pusieron, ahí pusieron algo ya, cemento, para que, no sé, para que, mira yo un poco el final, pues aquí, miren así como ven, así está por acá, voy a voltear la cámara, espero que todos ustedes se encuentren bien, compartan mis videos, dejen un like a mi video, ya voy bien cansado ahorita, porque vengo de allá abajo, así como ven, miren, le voy a voltear la cámara, para que vean, miren, desde allá abajo vengo, fui por allá, todo eso andaba yo por allá, y aquí todavía me van a subir un poco, un poco para acá, pero, estoy cansado, estoy cansado, ok, se cansa uno, porque, pues aquí yo creo que ya, ya la voy por aquí, y ya la voy, yo creo que, venga, es más decir, estos videos, estas series, para todos ustedes, espero que todos ustedes, en la que estén bien, quizá hayan gustado, pues eso todo se los hice, con cariño, para todos ustedes, mis amigos, y mis enemas, ya saben que, todo lo que yo hago, se los hago, para que ustedes se diviertan, un poco ahí, en el canal, en los videos, y las series que subo, por eso hay veces que yo canto, yo les canto, yo he hecho canciones diferentes, para que así mismo, también, ustedes se diviertan, yo subo un poquito de todo, ya que, ya saben que, hay veces que yo no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo para que, para que yo, pueda estar siguiendo, seguido los videos, pero, trato de hacerles un poco de video, para todos ustedes, voy a voltear la cámara, para que vean un poco ustedes, así como ven, voy aquí caminando, por acá, y ahorita ya voy, para donde está mi carro, porque ya, ya me cansé, ya vine un rato para acá, y por bueno, entonces, ya, ya les subí un poco de serie, de videos, para todos ustedes, espero que todos ustedes, se encuentren bien, lo que quiera que estén, y ya saben, muchos saludos, para todos ustedes, ya saben que, eso es lo que les deseo, lo mejor a todos ustedes, para todos sus familias, siganse cuidando, siganse cuidando, ya saben que, todavía sigue la, la enfermedad, ya que siguen, se protegiendo, también, a uno mismo, y ya saben, que se les quiere mucho, en el canal, y pues ahí, suscríbanse en el canal, y denle un lábis, también ya saben, por tanto, el video, siempre, ahí donde quiera, que ustedes vean, trata de compartir los videos, voy a tratar de ya ya me voy ya me voy porque pues ya aunque sea hacerles unos unos videos hay unas series para todos ustedes en este lugar aquí en el estado de la audiencia espero que a todos les haya gustado estas series espero que las vean que las compartan con todos ustedes con todos sus amigos, sus amigas comparten estas series que trato de asumirles un poco de lo que yo pueda asumirles andar por acá para que ustedes conozcan un poco y pues les da, la verdad me da mucho gusto que ustedes me sigan ahí en mi canal les siguen en mis redes sociales pues la verdad mucho gusto les agradece mucho a todos ustedes mis amigas y mis amigos y ya saben que se les quiere mucho en el canal y hasta la próxima cuídense mucho y nos vemos me despido desde acá desde Nueva York para ti amiga, para ti amiga me despido desde acá desde Nueva York para ti amiga y para ti amigo cuídense mucho y hasta la próxima y hasta la próxima y ahhh Adiós.